Hola, aquí estoy, sigo conociendo maestrísimos artesanos y en este caso estoy conociendo a alguien que sabe trabajar muy bien, una técnica súper especial que yo pensaría que era una, pero no, es otra. ¿Cuál es tu nombre primero? Soy Dania Elisaid. ¿Y la técnica que utilizas es? Arte en papel maché, es papel maché. Arte en papel maché y ella, su especialidad son las calaveras, es el tema que ha elegido un arte, una forma de arte súper mexicana, si tenemos esa obsesión con la muerte, es un lugar común, una fijación, es como la huesudilla y esto viene pues a partir de los prehispánicos que veían la muerte no como el final de la vida, sino como un paso más, pero mejor que ella nos explique qué trae en esa cabeza loca y cómo es que expresa su arte a través de estas maravillosas e increíbles piezas. Muchas gracias, sí, el hecho de que haya empezado a hacer cosas de los muertos, canaveras, fue porque hace 12 años a mí me diagnosticaron cáncer. Estuve al borde de la muerte, de hecho me desahuciaron. Entonces, cuando me dijeron eso, yo la verdad es que en vez de deprimirme y ponerme triste, dije, ok, vamos a hacer lo que se me dé la gana. Y sí, efectivamente dejé el medicamento, dejé el hospital y me puse a vivir la vida intensamente. Entonces, en ese mes y medio, cuando pasó ese mes y medio, más bien, mi mamá y mi tía siempre han trabajado del papel maché y de hacer este tipo de arte, entonces me dijeron, bueno, ahora qué vas a hacer, ¿no? Y me enseñaron a hacer este tipo de cosas y ya después como de un año yo empecé a hacer mi propia línea, mis propias, mis propias modelos y todo fue precisamente por eso, porque estuve como en la línea de entre la vida y la muerte y pues bueno, por eso que empecé a darle color, un poco más de color y a mi estilo a las calacas, ¿no? A la flaca. No pensé nunca en que me iba a morir, o sea, no lo visualizaba, no quería, estaba muy joven también, tenía 21 años, entonces no quería, no quería morir, entonces fue por eso que ni siquiera podría decir que me aferré a la vida, más bien, ¿sabes qué? Me gusta la vida, entonces no me hacía, no teniéndola. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Ajá. Me parecía, ¿podrías mostrarnos alguna de tus piezas que estabas trabajando? Porque ella, pues, hace desde las fridas hasta trajes típicos mexicanos. Es una cosita linda, es una de mis compañeritas que siempre va conmigo y esta es una representación justamente de lo que te decía de mí, de mi enfermedad que tuve en algún momento, que entre todo lo oscuro, entre todo lo que podríamos ver como negativo, siempre hay esa chispa de color que puede hacer que las cosas cambien, ¿no? Como esto, que ella es oscura y es la muerte, entre comillas, pero ve la explosión de colores, la vida representada por las flores, y pues bueno, nada, como que los detalles, como las calaveras de azúcar que le dan ese dulce, ¿no? A la vida, ese saborcito dulce. ¡Wow! Ese me gusta muchísimo. ¿Tienes por ahí otros diseños que nos quieras enseñar y compartir? Sí, ¿por qué? ¡Ah, este guerrero jaguar está fabrísimo! Sí, también. Este guerrero jaguar es de mi esposa, yo te lo hice en su cumpleaños, para su cumpleaños, y es este, pues sí, es como un guardián para nosotros, y nos ha acompañado a muchos lugares también. O sea, estos no los vendes, este que mostraste no los vendes. Ajá, solo son como de exhibición. ¿Y si yo quiero uno como este? Sí, pues me lo mandan a hacer y pues ya. Y te aguantas y te lo mando cuando acabe. Cuando alguien pide un pedido, valga la redundancia, ¿qué tiempo de espera es el que tiene que hacer? Pues depende de la pieza, porque pues, como ayer teníamos una pieza como de dos metros y eso me tardó un mes en hacerla. Increíble, increíble estaba la pieza, o sea... Y este, pues como tres semanas, yo conmigo más o menos el jaguar, como tres semanas se lleva. Porque aparte es una técnica que es como un poco nueva en el papel bache, porque es un proceso muy largo, que solamente se puede secar con el sol, también es súper clave que se tiene que secar con el sol, porque si no, no agarra la firmeza que necesitan para poder fijarlo. ¿Con ventilador? No. ¿Con foco eléctrico? Se seca, se seca, pero no queda igual, no queda duro. ¿Sabes qué? He descubierto que soy un tonto. Que las cosas que hacía de papel bache yo las ponía y por razón nunca me salía. Gracias. Estos son los consejos que valen de un maestro artesano. Porque yo hacía mis papeles bache quedaban bonitos aparentemente, no al nivel de maestría que les haces tú, y después se le iban descarapilando las capas, y se iba así abriendo horriblemente. Es por el sol. Y es que no tienes que poner como todas las capas de un jalón, bueno, yo en la persona luego lo hago así, yo la hago, es un proceso bien largote. ¡Otro error que estaba haciendo! Una capa, sol, seco, otra capa, sol, seco. Exacto, exacto. Entonces diría que el ingrediente secreto de todos los artesanos que están aquí es la paciencia. La paciencia, oh, sí. Le decía a una amiga que su abuelita cocinaba con paciencia que ese era el secreto del sazón, que ese era la parte del sazón. Y también tienes algunas figuras articuladas, como esta, este tícher extra, súper chulo. Esta chiquitina también. Esta está un poco intervenida con maderita, los besitos. Pero bueno, a mí me encanta siempre poner detallitos así. Me encanta hacerle los zapatos a mis piezas, es de mis cosas favoritas. Ahorita les enseño, por ejemplo, los zapatos de la gatita que está aquí a un lado. Con el detalle que tienen, déjalo, levanto para que lo vean, es mejor. Mira, me encanta hacerle los zapatos a las piezas, a mis muñecas. Siempre les hago los detalles de los zapatos. Está increíble tu trabajo. Muchas gracias. No, y vean, Catrín, o sea, el detalle de la Frida. Digamos que tu única formación fue la práctica, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Bueno, y pues las ganas de verlo, de verlo realizado, ¿no? De verlo, que si algo que ya pensaba, ya lo quería haber hecho, pues bueno, ya, era como que me atreví a hacerlo. Bueno, y ya te dejamos porque hay gente que quiere comprar patrinas y están, no furiosos, curiosos de conocerlos. En redes sociales, ¿dónde encontramos en redes sociales? Dania Elisaí Arte en Facebook, Instagram y nada más. Facebook y Instagram. Dania Elisaí Arte. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.